Ay hombre, pero que bien que suena mi combo Tus ojitos de mirada triste se robaron a mi corazón Tus ojitos de mirada triste se robaron a mi corazón Tus ojitos se me enamoraron, tus ojitos yo los quiero ver Aunque se roben toda mi vida Tus ojitos se me enamoraron, tus ojitos yo los quiero ver ¡Eso! Ardita María Escucha esto Suena los cueros, los cueros Allá va lo bueno Sí, 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 sí Qué lindos ojitos Allá va lo capulín Tus ojitos de mirada triste Se robaron a mi corazón Tus ojitos de mirada triste Se robaron a mi corazón Tus ojitos que me enamoraron Tus ojitos yo los quiero ver Tus ojitos que me enamoraron Tus ojitos yo los quiero ver Aunque se roben toda mi vida Tus ojitos yo los quiero ver Aunque se roben toda mi vida Tus ojitos yo los quiero ver Tus ojitos los quiero ver Tus ojitos que los quiero ver Tus ojitos los quiero ver Tus ojitos que los quiero ver Quédate quieta maruja No le tire la chancleta Huehuá La gran sociedad